No tendría que contarlo, me voy a contar algo que no tendría que contarlo porque pertenece a la intimidad de Aptra. En el día de ayer, en el medio de un vendaval, de haber venido de una noche sin dormir por la entrega de los digitales, en Aptra, ustedes saben, vino el día después y Aptra a las 8 de la mañana tuvo que abrir sus puertas. Viene Norma, la mujer que atiende todo el tema de limpieza, ordenamiento de la casa, después llega Vicky Pini, la nieta del tesorero, Juan Pini, y empieza a ordenar la parte administrativa. Después viene Abel, un asistente que asume de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, va a recibir a una radio que funciona dentro de Aptra, que es Radio 2, y para recibir a los profesores que van a hacer los cursos que se dan en Aptra. Y Abel se queda hasta las 11 de la noche. Abel me llamó ayer a la mañana diciéndome, Ventura, no puedo ir hoy porque estoy ingripado y estoy con fiebre. ¿Qué le iba a decir? Está bien, Abel. Entré a buscar quién me podía hacer el reemplazo del último tramo, del 3 a 11 de la noche. Enganché a un asistente mío que tengo, que es Tommy, me hizo de 3 de la tarde hasta las 9. ¿Sabe quién se quedó de 9 a 12 de la noche? Venturita. Aguantando el último curso de Javo Rocha que da clase de teatro en el teatro que tiene Aptra. De 9 a 12 de la noche con mi hermano yendo a buscar una muzarela porque no habíamos morfado. ¿Cómo va? Se puede haber hecho Radio del Plata de 6 y media a 8. Me voy de 9 a 12 de la noche. Este boludo y el hermano comiendo una muzarela con una gaseosa hasta las 12. Te estoy pidiendo hasta el último alumno de Javo Rocha y hasta el último a las 12 de la noche. Me fui a mi casa, me acosté a la una y hoy está llegando Antonito, mi hijo de Córdoba con su mamá, con Fabiana, que fueron a visitar a las hermanas de Antonito. Pero Antonito se cayó, se rompió un diente, se rompió un diente, está llegando y ahora me tengo que estar ocupando a ver cómo corregimos el tema odontológico cuando llegue Antonito a Buenos Aires. Todo eso es mi vida. Pero Hernán, pero en dos minutos todavía no te atiende a Hernán. Y estoy haciendo un móvil con ustedes y me tengo que ir a Radiocadena y vengo y está llamándome Pamela David. Yo no lo maté, yo no lo maté. Escuchame. No, pero para que entiendan, para que entiendan, viste, dice, a ver, este rubro no me gusta, ¿sabes por qué? Porque el tipo que, este tipo, porque usa pantalones cortos, viste, y...